hola hola espero se encuentren muy bien y en este vídeo les quiero compartir este nuevo diseño que es en color plum y mate con micro pintura y bueno ahí las uñas van a ser estiletos y bueno yo estoy usando aquí un acrílico cover pink es el de mia secret a mí en lo personal me encanta este acrílico y ese color porque siento que les va a todo tipo de piel tanto a la gente como que está morenita como a la gente blanca y si vieron yo ahí enmarqué un poco más con mis manos el shape de la uña que es estileto a mí me gusta mucho este tipo de uñas especialmente cuando veo que mis clientas tienen los dedos un poquito gorditos yo se los recomiendo pero si a ellas no les gusta yo hago lo que a ellas les gusta porque yo siento que el estileto te afina mucho las manos te hace ver las manos mucho más delgadas si es que tienes los dedos muy gorditos hay personas que no les gustan estas uñas porque dicen que parecen uñas de bruja pero a mí me encantan la verdad me gusta más esta punta que la punta coffin que también me gusta pero esta siento como que te afina mucho las manos y como ven yo lo que hago allí es enmarcarla trato de quitar los excesos con mi mano y discúlpenme si me ven los dedos un poco negros estaba comiendo blueberries cuando me puse a hacer este set y no se me quito no se me quiso quitar el color ese morado de las blueberries y bueno aquí si es como están viendo yo trato de barrer todo el acrílico hacia la punta para este dejar bien sellada el área de cutícula también estoy tratando de dejar el sin bordes la uña porque las uñas cuando son mate siento que se nota muy bien si tú dejas bordes en las uñas se ve luego luego si la uña acrílica está muy bien hecha y pues siempre yo les les doy un tip aquí cuando ustedes apliquen acrílico de una sola perla siempre traten de barrer lo primero de los lados de los laterales y después de en medio para que porque eso enmarca el peralte y queda esa curvita en las uñas que tiene la uña natural y así las uñas quedan a se ven naturales a mí me pasaba mucho que yo las dejaba planas y las uñas pues obvio no se veían bien y después paso limo las uñas y paso el drill esta es una punta de seguridad que yo estoy usando esta la uso la mayor parte del tiempo cuando trabajo con mis clientas para así yo asegurarme de no cortar a las clientas un tip sobre el drill el drill puede hacer todo todo incluso hasta pasar el buffer porque uno puede pasar incluso el buffer por con un barrilito de grano fino y el drill puede hacer todo sí y eso hace también que uno trabaje más rápido después paso esta punta y entonces empiezo con el gel el gel es de mar anglán es un color plum me gustó muchísimo estos geles son mis favoritos porque tienen una pigmentación muy buena y cuando ustedes y como como yo les he mencionado en otros vídeos a mí se me hizo muy difícil aprender a pintar uñas pero he aprendido y como se fijan primero descarguen siempre la brochita de la de la del gel o del esmalte y luego váyanse hacia la izquierda luego hacia la derecha y luego en medio para quitar rayones yo a este set solamente le pasé una vez el el gel porque tiene muy buena pigmentación ahí me regresé para ver si está este si hay algún algún rayón para quitarlo y ahí vean yo ahí en esa uña yo me pasé lo que tienen que hacer ustedes es con una brochita que ya no quieran a ella sea usar synergy white o acetona y quitar todos los excesos que están después estoy pasando el gel el top coat de cupa ese top coat me encanta y como ya les mencioné las uñas en mate siempre se va a ver si esa uña queda con bordes y otra forma también de asegurarse si no te está quedando la uña con bordes es pasar tu dedo sobre la superficie de la uña y entonces ahí te vas a dar cuenta después empiezo un diseño este es con pintura acrílica es el one stroke o mano o mano alzada que le dicen yo no estoy bien segura de esto yo la verdad tengo que decirles a mí se me ha hecho bien difícil también esto de la mano alzada porque casi no hay vídeos en internet no he podido encontrar vídeos donde te den una una explicación bien bien pero yo aún así como siempre yo las animo a que practiquen y que practiquen porque hay un dicho que dice que en la práctica está el maestro así que hay que practicarlo aunque se nos haga muy difícil yo a mí se me hace más difícil porque como estoy trabajando en mis manos tal vez si fuera una mano de una clienta no se me hiciera difícil trato de enmarcar los pétalos y yo lo lo poco que he aprendido sobre la mano alzada a mí me gusta mucho hacerla porque no se sienten como bordes arriba de la en la superficie de la uña perdón y eso a muchas clientas no les gusta sentir como que traen así como cuando él queda el 3d no les gusta sentir esos bordes o como por ejemplo con el gel painting quedan bordes no y la pintura acrílica no después ahí sigo con el diseño trato de enmarcar bien los pétalos no es un diseño perfecto pero pues yo se los muestro para que uno uno practique aunque uno no sepa después paso o me pasó el otro dedito es igual voy a hacer tres pétalos son medias flores y lo único que estoy haciendo es también tratar de enmarcarlos estas uñas la verdad yo las hice bien rápido a pesar de que yo no sé mucho de lo de mano alzada y como ustedes ahí ven yo enmarco trato de marcar bien los los pétalos este es el el es un pincel muy viejito que yo tengo ese pincel a mí me encanta como hace las líneas eso también yo he visto en algunos vídeos que dicen que para la mano alzada el pincel tiene que ver mucho yo lamentablemente no he encontrado pinceles así iba a comprar unos pero se me hicieron muy caros en 50 dólares y dije no eso está demasiado caro yo no puedo comprar eso y después del diseño siguiendo con lo del diseño perdón aquí voy a seguir voy a continuar estoy haciendo unas líneas porque yo quiero que se vea como que es una flor con ramitas así cayendo y la otra la otra que hice en el primer dedito quiero que se haga una flor como una media flor así saliendo después estoy voy a aplicar unas piedritas suarovsky en la uña de en la uña de en medio son van a ser cuatro piedritas y una en forma de gota y espero pues les guste este diseño a mí se me hizo muy bonito este diseño se me hizo muy elegante hay gente que le gustan estos colores a mí también me encantan estos colores y hay gente que no le gustan a mí me gusta también la forma del estileto siento que se ve muy bonita y pues ahí ya está quedando el diseño después paso el top coat otra vez es el color mate meto las uñas a la lámpara y también les aplicó unos suarovsky y bueno aquí está el diseño nos vemos en otro vídeo suscríbase de le like en comenten bye